... ...día de Sirocco en Lampedusa, la pequeña isla italiana... ...que desde hace semanas se encuentra en portada de la prensa internacional... ...tras la llegada de miles de refugiados tunecinos. Estos jóvenes llegaron hacia apenas unos días, nos relatan la travesía. La única solución para nosotros era venir a Lampedusa... ...y así poder encontrar trabajo en algún lugar de Europa. Arriesgamos nuestras vidas porque no hay trabajo en Túnez. La mitad de la población está en paro porque la familia de Benalí lo robó todo... ...no nos dejaron nada. Estamos contentos de estar aquí, solo queremos buscar trabajo... ...y si no lo encontramos y tenemos que irnos de aquí, volveremos a Túnez... ...pero intentaremos de nuevo llegar a Lampedusa, no pararemos. Tras la revuelta en Túnez, unas 5.000 personas decidieron abandonar el país por mar... ...con el objetivo de llegar a esta pequeña isla situada al sur de Sicilia... ...más cercana a las costas africanas que a las italianas. Desde hace décadas Lampedusa es el primer puerto de Europa... ...para los que emigran hacia el norte. La llegada de miles de tunecinos en apenas unos días... ...lozó a las autoridades de Lampedusa a reabrir el centro de acogida... ...para refugiados cerrado un año antes. La mayoría de los recién llegados aseguran haber huido de la pobreza... ...de la violencia y de la corrupción que todavía reina, dicen, en su país. Otros nos confiesan, lejos de las cámaras, que han sido amenazados... ...por su relación con el antiguo régimen. Algunos hablan de la presión de supuestos agentes libios... ...cómplices de la familia del depuesto presidente Ben Ali. Hay muchas agresiones en Túnez, hay muchos problemas con Gaddafi. Yo volví a Túnez hace una semana para buscar a mi mujer. Está embarazada, tenía que traerla aquí. La INAF vive y trabaja en Francia de manera totalmente legal... ...pero ante la imposibilidad de conseguir un visado para su mujer... ...decidió traerla a Europa clandestinamente. La travesía en un pequeño barco de pesca con 250 hombres duró tres días. Tengo mis papeles franceses, tuve que arriesgarme, pudimos morir en el barco. No podemos estudiar, no podemos ir de compras, no podemos hacer nada... ...porque no tenemos presidente. La gente hace lo que quiere, es como una guerra. Es por culpa de los libios y de la familia Travelsi y la policía puede matar a gente. Sainéb y su marido acabarán abandonándola en Pedusa unos minutos después de esta entrevista... ...caminó de un centro de retención de inmigrantes en Italia... ...donde esperan obtener los documentos que les permitan llegar juntos a Francia. La mayoría de los jóvenes que nos hemos encontrado en la isla quieren seguir sus pasos... ...pero varias ONG les explicarán sus derechos como refugiados en Europa. Un demandante de asilo debe presentar su demanda en el primer país al que llega. Si no presenta esa demanda de protección internacional será considerado como inmigrante clandestino... ...a Italia tendrá entonces el derecho de repatriarlo, de expulsarlo. Según las reglas de la Unión Europea de la Convención de Dublín... ...si la persona quiere obtener asilo en Francia y presenta su demanda allí... ...podrá ser reenviado a Italia si es allí a donde llegó primero. Una norma que conoce muy bien Tarek, colaborador de la ONG Save the Children. Tarek llegó a la isla de manera clandestina en 2005 desde Eritrea, su país... ...tras atravesar el desierto y pasar por las cárceles libias. Tras pasar un tiempo en Holanda y Francia se vio obligado a volver a Italia. Instalado definitivamente en Lampedusa, Tarek se dedica ahora a ayudar a los recién llegados. Esta gente no ha dejado a su familia, a sus hermanos, por placer. Yo también tuve que hacerlo, no me quedaba otro remedio. Cuando has hecho este viaje tan arriesgado, has visto morir a gente delante de ti, has visto violaciones. Cuando llegas aquí nadie te entiende. Les hablas de Libia, de Túnez y te dicen venga, paciencia. Si hablas de lo que te ocurre nadie te escucha, te dicen ya, vendrán tiempos mejores. Esto te pone muy triste. Alguien tiene que entender lo que nos ocurre, cuáles son los derechos de estas personas. ¿Por qué no podemos defender nuestros derechos? Ser un humano es un derecho, el derecho a vivir. El derecho a vivir. Eso es lo que también piden muchos de los habitantes de la isla de Lampedusa, tradicionalmente dedicada a la pesca y al turismo. A pesar de que muchos ya se han ido, la llegada de miles de tunecinos, es el principal tema de conversación en la isla. Los pescadores, la gente de los hoteles, la de los restaurantes, este año no hay trabajo para nadie. Nadie quiere venir a Lampedusa, ¿para qué? Con la llegada de toda esa gente, ¿quién quiere venir a bañarse en Lampedusa? Aquí vivimos 6.000 personas y ellos son 5.000. Claro que tenemos miedo, ¿cómo vamos a dejar a nuestras mujeres y nuestros niños y marcharnos a pescar? ¿Cómo vamos a hacer eso? No queremos dejarlos solos porque estos están todos por aquí paseando. Los habitantes temen ahora una llegada masiva de refugiados desde Libia. El alcalde de Lampedusa quiere que otros países europeos también se hagan cargo del problema. Nosotros no podemos acoger a una población entera que huye de su país buscando una vida mejor. Garantizamos el asilo político, se lo garantizamos a los refugiados que huyen de la guerra para no morir. Pero no queremos vagabundos en Lampedusa ni en Italia, porque vagabundos ya tenemos bastantes. Tras una demanda de Italia, Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de la Unión, ha puesto en marcha un dispositivo de apoyo en el que participan una decena de estados. En concreto, un grupo de expertos se ha trasladado hasta los centros de retención. Varios aviones y barcos ayudarán además a las fuerzas italianas. Para el Comité de Ciudadanos organizado espontáneamente en Lampedusa, esto no es suficiente. Esperamos que Europa tenga preparado un servicio de patrullas, de barcos, de todas las fuerzas armadas europeas, de todas las fuerzas armadas de Europa, que patrullen por el canal de Sicilia, que se va a convertir en el flanco abierto de Europa. Pero en la isla también se ha organizado la defensa de los refugiados. Para la portavoz del movimiento ecologista legambiente, el paso por Lampedusa es inevitable. La isla no debe convertirse, dice la portavoz, en el instrumento de la fortaleza de Europa. Europa necesita esta mano de obra. ¿Por qué convertirlos en clandestinos que arriesgan sus vidas en el mar cuando se puede regularizar la llegada de esta gente, coordinándola con las necesidades que existen en nuestros países? Una esperanza que comparten los que llegaron buscando una vida mejor a un continente que sigue buscando todavía una política adecuada para gestionar la llegada de miles de inmigrantes a sus costas. En Europa hay democracia, existe el derecho a expresarse libremente. Tú tienes derecho a trabajar, no como en Túnez. Allí, si protestas, tienes que vêrtelas con la policía. Solo tienes derecho a las esposas, a la prisión, directamente. Si Túnez tiene un buen presidente, si hay una buena policía, una democracia, entonces volveremos a casa. ¿Para qué íbamos a quedarnos aquí? No venimos para molestar a la gente.